Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Black Clover ya que está a punto de finalizar. A través de su web oficial se anunció que esta adaptación animada finalizará con su episodio 170 el próximo 30 de marzo. Seguimos con el manga de Shinigami Boshan Tokuro Mate ya que tendrá una adaptación animada. A través de un comunicado de prensa se informó que este manga tendrá una adaptación animada cuyo estreno está programado para este año. También revelaron un video promocional. Seguimos con el anime original Godzilla Singular Point ya que han revelado un nuevo trailer a través de su web oficial. Se publicó el segundo video promocional de este proyecto. El video confirma que la serie se estrenará el próximo mes de abril. Seguimos con el anime de Kuito Yobu Niwaki Moshiwaru ya que han revelado un nuevo trailer a través de su web oficial se publicó el segundo video promocional de este proyecto. El video confirma que la serie se estrenará el próximo mes de abril. Finalizamos con las novelas ligeras de Kamiwa Game Niwiteiru ya que tendrán adaptación a manga. A través de la revista Wengi Comics Alive se dio a conocer que estas novelas ligeras tendrán un manga. No se dieron detalles sobre su fecha de estreno. Chicos recuerden que todas las noticias que subo son recientes y que apenas acaban de ser publicadas hace unas horas. En caso de que no sean publicadas hace unas horas significa que no hay suficiente material para lanzar un noticias anime. Así que me espero como 4 o 5 noticias para hacer un video. Y recuerden que los links de los videos promocionales los dejo en la descripción. ¡Gracias!